Los que creen en él, que no se pierdan, sino que tengan su vida eterna. Muy bien, mi amor. ¿Y en dónde está el mundo espiritual? El mundo espiritual forma parte de nuestro mundo, aunque no lo veamos. Y en esa dimensión es donde habitan ángeles y demonios. ¿A mí qué me importa, papá? Yo no quiero ser como vos. Lo único que te digo es que nunca estás cuando tus hijos te necesitan. ¿Tu papá te dejó solito? ¿Y ahora te vas adentro a llorar hasta que vuelvas? Juntos la vamos a pasar genial. Bienvenido al rock and roll. Olivares, si usted no se encamina, le voy a garantizar que su estadía va a ser una pesadilla. Te va a hacer la vida imposible. Vamos a ver si puede. ¿Qué clase de pacto? ¿Le vendió el alma al diablo? ¿Qué? ¿Qué? Dios no me va a dar lo que yo quiero. Así que Jesús siga tocando a la puerta, que yo voy a seguir tocando rock and roll. Creo que Pablo está metido en cosas de ocultismo. Pablo, ¿en qué andas metido? ¿Qué te importa? ¡Déjame en paz! Decime, necesitas ayuda. Podríamos hablar con el pastor. ¡Basta con eso! ¿Ok? Es tu pastor, tu iglesia, tus rollos. Yo ya elegí otro camino. Eternal, eternal, eternal. En ese camino que vos transitás no se puede estar en el medio. Tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. Salva a mi hijo. Resucitaste con poder.